Tú y yo no tenemos nada en común, tan solo las palabras Porque tú dices que yo no pienso igual que tú Y yo digo lo mismo, de ti es una coincidencia Que me hace muy feliz Ya murido es el mundo tan mal de las almas primeras Yo pienso que es mucho mejor complementarse como lo hacemos nosotros Y así, déjate un balance Hay un mundo que es perfecto para los dos Hay una canción perfecta para los dos No puedo soportar al estúpido de Cúpido Que dice que tú y yo somos una rareza Voy a disfrutar de lo en la mañana Cuando tú me des un golpe mientras cortas fresas Tú y yo no tenemos nada en común, tan solo las palabras Hay un mundo que es perfecto para los dos Hay una canción perfecta para los dos No puedo soportar al estúpido de Cúpido Que dice que tú y yo somos una rareza Voy a disfrutar de lo en común, tan solo las palabras Voy a disfrutar de lo en la mañana Cuando tú me des un golpe mientras cortas fresas Mientras cortas fresas Mientras cortas fresas Mientras cortas fresas Mientras tú Gracias, yo me distrae Y tuve que bajas La cabina de Oasis Vamos puestos juntos Con ellos No se mueven en la sintonía De los 100.1 FM de Oasis Rock and Pop Le gusto No toco nada No toco nada Es buenazo Increíble Bueno Cuando ven Vendemos este programa Pueden pedir más canciones A ver, creo que vamos a tocar una más o dos más, que pueden pedir ahorita, ahorita tienen que pedir, aquí. ¿Qué dice? Dice... Me alegra en la mañana, gracias por alegrar la mañana. Oye, vengan acá. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué mejor despertarse viendo? Gracias. A emborracharme. ¿Tienes que poner esa cara de pavo siempre que lees los mensajes? Buena, dice... Malabrigo, dice... Vamos a ver, si alcanza el tiempo le metemos malabrigo. Sergi Star, tal vez. Brasil. Siu... Siu Ling, dice Brasil. Ya, puede ser. Brasil puede ser, ¿ah? Brasil. ¿Puedes ser? ¿No? ¿Puedes ser? Ahí está el cabezón. Requiem. Puede ser también los mejores. Ahí está. Una simple mortal Que no puedes volar Una de los tiros Y se acabó Tu ubicación Si hay con pollo, uno con pollo y uno con palza. Si no, dos con palza. Te voy a ver. Ah, solo que pase aquí. Muy bien. Para... Para... Para entrar contigo Para entrar contigo No me puedo Tu camino Para entrar contigo Habla con yo, tu cariño, puesto en audio Habla con yo, tu cariño Habla con yo, tu cariño, puesto en audio Habla con yo, tu cariño, puesto en audio Madre mía, ahora puedo ver tu cariño, fue tan aburrido, fue tan aburrido, fue tan aburrido, tu cariño, fue tan aburrido. Fue tan aburrido, fue tan aburrido, tu cariño, fue tan aburrido. Y ahora está ahí. Ya está ya. Ya otra. Cumplido. Me has golpeado. Me has dado, me has pasado de la corriente. Cipriar dijo que tenemos que ir a... Malabrigo tocamos, Taiz, Taiz, Taiz. Cipriar es un pelotudo. Cipriar es un pelotudo. Dice Malabrigo, ya tocamos Malabrigo, ya tocamos, acabo la diversión. Malabrigo, Malabrigo, ya tocamos. Por favor, gente, ya tocamos. Está viendo comentarios antiguos. Cállate tú. Es mi teléfono, yo veo acá. Ya, Taiz. Ah, todo, todo quiere. Me recuerdo el vestido... ¿Aún qué? Un recuerdo del vestido de Sandro del Mac. ¿Qué vestido, che, che, che? Carlos... ¿Qué vestido? No sé. Ah, porque tocaste batería, pues. Ah, sí que tenías que... No, pero era un polo bien largo, pareció un... Era un polo largo, Carlos. Sí, sí, sí. ¡Saludos a mi Pitch! Hola, ¿qué tal, amigos de Comunidad? Estamos aquí en la cabina del Oasis. Mira los ojos de Pitch, ve. Están levantados con la rea. Con orejas, con orejas. Por eso están con lentes siempre, pues. Mira. Mira los ojos de ese po... Ojos. Mira los de los ojos. Alcohólico. Ya, Taiz. Toquen, carajo, dice. Ja, 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 ja. ¿Qué pasa? Un prano, el chico. ¿Qué labio? Mira, dice. Cuando un turista... Versus, nunca vamos a ser cocos de gusto porque somos... Somos brothers. Somos uno solo. Somos partners de Cholo. Vamos a ser versus... Póker. Pero sí, vamos a tocar juntos. No, pero es... Una sola potencia. Pero igual es este... O sea, se refiere a que... Un concierto juntos. Ah, men. Cuando quieran. Oye, eso sería chévere, ¿no? Ya toca. Un canción, un featuring. Claro. Un concierto que sea... Una canción, otra. Una canción, otra. Una canción, otra. Una canción, otra. Sería un avaso eso, ¿eh? Mira, mira lo que has causado. Ah, mira. Dice de nuevo. Camino. Esto... Reventa de la luna. Dice. Que Pichini cante con Rubi. Dice. A ver, ¿cuál? Hacemos una. A ver, pónganse. Ya terminé. La pasamos con la guitarita. Pasamos con la guitarra. Un autobus, Pe. No, no. No, no. No, no. Ahí está Pichini. Quiere de con Rubi. Dice. Un llamingo turista. Ahí está. Ahí está, ¿ya ves? Pediste ahí está. Ja, ja, ja. Fuendo un camino directo para tu casa. ¡Gracias! 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 Bien, en 30 segundos salimos al aire ¡Buenazo! En 30 segundos salimos al aire Oasis, oasis Igual nos quedamos por acá ¡100.1 FM! ¿Eso sale su hora? ¿Es SuperFord? ¿Vamos a entrar haciendo jugadora, no? Sí ¿Quiere que sea la entrevista o corto, o corto? 10 segundos 10 segundos Ah, eso es el micro que ya funcionó Acá está Ya, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos ¡Oh, oh, oh! Sí, sí ¡Qué dura está! Me gusta ¡Continuamos en el Oasis en los 100 puntos! Un FM de Oasis... ¿Conocen la cuenta de Oasis? ¿Cuál es la que tengo que hacer, mi querido? Perfecto, ya Este jueves 26 de octubre Al primero de noviembre Se viene el Motor Show Y así sí todos A apuntarse al stand de Morris Garage Y a comprar la Sub-MG que es Y a ganarse con la presentación De la versión recontra deportiva De MG GT Que viene pues con radio factible Control de audio De limón Falta de las laterales Y muchísimo más Ya lo sabes, MG Morris Garage Te espera en el Motor Show Ahora sí Continuamos con nuestros amigos De tu lista Yo quiero... Yo quiero un carro que tenga Para bajar así Tenemos este... Tenemos la cortina de... Para bajar Con manija ¿Qué tal chicos? Bueno, buenas a la fogatera Este... Vamos a... Vamos a leer algunos comentarios Leamos La gente que nos ha estado escribiendo A través de las redes sociales Y dicen pues así Vamos a ver Juana Custodio Millones Dice Hola Pichini Hola turista Mi pregunta es si están... Hola Juana Hola Juana Mi pregunta es si están trabajando En nuevos temas Y si tienen algún plan Para llegar a más lugares Sí que sí Ahora Después de haber presentado Este nuevo videoclip Explotar Contigo Que hemos anunciado La gira Explotar Contigo Que es para Viajar por el interior del país Llevando nuestra música A diferentes ciudades Y después de eso Eh... Bueno, ya hemos estado también Maqueteando algunos temas De lo que vendría a ser El próximo disco Sí, pero... Pero todavía... Está probando ser una pesadilla ¿Ah sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una palabra clave Yo tengo acá de soltar una palabra clave Pero... Eh... La cuestión es que todavía estamos Así se va a llamar Terminando de cerrar El Colores Paganos Que fue el último álbum Con videos como... Como no funcionó antes El problema es que De repente saquemos Un poco más de material De este álbum Y luego ya para el próximo año Nos mandamos con todo Con el próximo disco Que ya está siendo preparado Y hay varios temas nuevos Buenazo Así que lo nuevo Teoristas lo están preparando Pues están ahí En los cuarteles oficiales De la banda Eh... Soñando con pesadillas Yo siempre tengo pesadillas Está bien Más bien para las personas Que quieren escuchar cosas nuevas O algo por el estilo Nosotros lo que estamos haciendo últimamente Bastantes streamings Ya... Eh... En vivo En nuestra... En nuestra cuenta de Instagram Ahorita por ejemplo Estamos streameando todo esto Y hemos estado tocando unas canciones Yo... Yo... Hemos estado tocando unas canciones Mientras que estábamos en comerciales Hemos sacado Se escuchó la palta Se escuchó la palta Pero... Sí, se escuchó la palta Pero entonces... En las sesiones de maqueteo así Eh... Y de pre-producción Seguramente también vamos a estar haciendo esos streamings Así que pueden seguirnos ahí Buenazo entonces Ya sé Le dice... Hola turista ¿De dónde nace la historia de Thais? Dice... No nos dice su nombre pero bueno ¿De dónde nace la historia de Thais? A ver... Thais es una amiga que... Actualmente vive en Australia Eh... 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 Y en algún momento de nuestros días Este... Eh... Bueno subimos saliendo Y conocí un poco más de cerca su... Su... Su historia Y cosas que... Que ella vivía y que sentía Y que le pasaban y... Y... Entonces este... Inspirado un poco en... En... En todo lo que le había pasado Decidí hacer esa canción ¿No? Un poco como para... Eso pues... Es una linda canción Es una linda canción Y Thais es una linda chica así que... Un beso grande a Thais Ah tú la conoces Ah la verdad claro que sí Si la conozco Uy... Con ella antes que Roy No... 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 Es una linda chica y... Vive en Australia Nace otra canción ahorita ¿No? Si... Ya hace un buen tiempo ya Se ha casado y todo Así es por supuesto que sí Que buena juguera dice Ya tienen nueva fan turista por favor Que presentaciones tendrán para ir a verlos Oh... Un beso de Clara Peña desde San Isidro Estamos a todo volumen en la oficina dice Clara beso a ti y a toda tu oficina Este... Vamos a tocar este sábado 28 en Victoria Bar En el Victoria Fest Junto a... En Maralco Y después vamos a tocar el 31 en Bichama Eso es en el centro de Lima Estamos yendo a Cusco ya para arrancar la gira Explotar contigo Tenemos Cusco, Huánuco, Huancayo, Arequipa, Cajamarca Ahí hay varios... Bueno, por ahí que... Estamos viendo si pueden salir más ciudades Buenazo dice Hola... Nos escribe Juliana Foster Juliana Foster Hola Pich Hola chicos Qué bien sonó su canción Me encantó ¿Cómo se llama? La canción que hemos tocado en las fogateras se llama... ¿Quiénes son ustedes? Cortar Fresas forma parte del álbum Colores Paganos Pueden buscarlo en Spotify, en Youtube Bendice... Y mi otra pregunta dice ¿Con qué banda docardista nacional les gustaría trabajar o colaborar? Saludos desde Jesús María dice Juliana Foster Con autobús Foster Pero autobús no chotea No chotea, no... A mí me encantaría Ya hemos dicho que tenemos que hacer un concierto juntos, de todas maneras Sí, hemos quedado acá Hemos quedado acá Un versus vamos a hacerlo Vamos Un versus así loco Todos calatos Vamos Versus calistas Hay otra manera... Si quiere calatear Pichini Vamos a continuar con Turiste en el siguiente bloque Hacemos una fogateria final, ¿les parece chicos? Cerrado Buenazos, continuamos con más En el Oasis Aquí en los 100.1 FM de Oasis Rock and Pop Turiste en la cabina del Oasis Vengan a tú, me dice No... Un mal abrigo con... Mira... Escúchame, broma Mal abrigo... Mal abrigo uno con falta Y uno con pollo Ahí está Ahí está Ahí está A ver... Escucharon totalmente Dicen en mal abrigo uno con palta y uno con pollo Fabrizio Arequipa Bueno gente, cortamos la transmisión Gracias por haber estado ahí Nos vemos el sábado a las 10 10 No sabemos todavía Pero... Ah, no sabemos entonces Empieza a las 6 de la tarde, pero nosotros vamos a tocar 6 y 7, weón Pero la verdad es que todavía no son todos los horarios Ya... Nos vemos el sábado, gente Vayan a las 6 Vayan a las 6 Nosotros tocamos a las 10 en punto Para ser sincero Ya fue 10 en punto Aparte ya lo había respondido ¿Tú como sabes? Chiste por favor No sabes nada, este idiota Ya... Nos vemos el sábado a las 10 Si quieren vayan a este programa Que vayan a todas las bandas Y vayan a FRUTI TITILLAS Ya... Nos vemos, gente Láguense la boca Tómense el desayuno Hablamos Paco en maticuilla Paco en aceituna Chau Paco en aceituna Finalizar...